¿Qué dúo forman ustedes? El éxito asegurado para todas las alumnas que están participando y bueno, no sé si en este caso hay alumnos también. Alumnos varones no, no tenemos en el club. Sí, estamos en el enterreno de la C, ya el último torneo para la categoría C, el Nobel fue la semana pasada, así que cerrando un poquito el año con las categorías menores y bueno, en Escuela Libre todavía no han competido del club, lo hacen mañana y hoy compitieron en danza, que bueno, Meli es la encargada de la disciplina. Contanos un poquito sobre tu trabajo. Bueno, el desempeño en este torneo fue excelente, así que estamos recontentos. Vienen teniendo un año muy bueno competitivamente hablando. Todas las niñas que hemos traído a competir, tanto en la B, que fue hace dos semanas, ahora en la C y todo lo que han sido los torneos Nobel, hemos conseguido todos en podio, así que bueno, satisfecho con el trabajo que venimos haciendo, que es bastante duro y bueno, y las chicas que le ponen toda la energía necesaria para seguir rindiendo de la mejor manera. Bueno, entonces hagamos un repaso de lo que se presenta aquí. Bueno, este es el cierre, el campeonato entrerriano de la C, tanto en Escuela Libre, Danza, Pareja. Ya en 15 días tenemos el campeonato entrerriano de A, B e Internacional y Danza, también de la misma categoría. Y ahora entre medio de, terminamos acá ya prácticamente la semana que viene, estamos haciendo una revisión en Paraná. La revisión en realidad es una revisión de todos los chicos de la provincia, de Santa Fe, Rosario, que quedan seleccionados para las copas, quedan habilitados para viajar a las copas. Así que, copas internacionales. Así que cerraron un año con todo porque, bueno, se vino todo junto. Casi un mes a full, torneo, revisión, todo junto. ¿Está pensado un cierre para ustedes también? Bueno, nosotros cada año, a fin de año, hacemos un show de fin de año para hacer el cierre. Este año veremos qué fecha tenemos disponible, pero sí, la idea es cerrar con algún evento donde todas las chicas de todo el club se puedan lucir. Y hacer un cierre como corresponde, grande, digamos, para dar como el broche de oro al año, que fue, la verdad, lo que hablábamos con Gerardo, un año muy bueno. Bueno, con chicas de alta competencia, desde las categorías más chicas hasta las categorías más grandes. Así que, bueno, súper contentos con eso. Bueno, buena participación en este caso. Es un caso felicitarlos y, de alguna manera, también a todos los que organizan este evento, ¿no? Porque ustedes forman parte de lo que es la competencia, ¿no? Participando y sumándose a la alternativa. Sí, realmente, bueno, esto lo organiza la Federación Entrerriana de Patín. Ellos son los que ponen, digamos, los torneos, la fecha. Pero, bueno, realmente, como dijo Melisa, quiero volver a repetir, un año excelente para el Cluñón. La verdad que la participación de todos los torneos, que te faltó decir, Meli, también las chicas de Internacional de Danza, que es una categoría muy, muy fuerte, realmente estrenando categoría. Claro, en Entrerrios, en Danza, que es la disciplina en la que yo me dedico, yo era la única persona que estaba en Internacional y, bueno, y con el Cluñón hemos logrado que dos de nuestras patinadoras lleguen a la misma categoría. Así que están en lo más alto de la competencia, bueno, peleando con los mejores. Felicitaciones. Gracias a ustedes por estar siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.